Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Acid, bienvenidos al capítulo número 24, creo que es, de la serie de Pokémon Infinite Fusion Harlock. Y bueno, ayer lo dejamos con que intentamos atrapar varias cosas, intentamos hacer varias cosillas, y he leveleado un montón, ¿vale? Me he pegado una paliza terrible leveleando. Es verdad que sí que os lo tengo que avisar, conseguí, porque entre fusionar tantos Pokémon y tal, no sé si os acordáis, que en esta zona de aquí, aquí, la ayudante del Profesor Oak me daba el repartir experiencia para todos, entonces ha sido mucho más fácil, lo he activado, ¿vale? Lo activé para levelear, y es una herramienta que yo creo que si no os parece mal voy a dejar activa siempre, porque está empezando a levelear, está empezando a ser una cosa terrible. Claro, no es lo mismo levelear para un juego de Pokémon oficial, que al 50 te pasas la liga, que aquí ya tienen que estar todos a más del 50. Lo primero, como veis aquí, es que ya Astor es Nido King con Leaky Leaky, ¿vale? Aprendió a desenrollar y subió un nivel. De momento tiene Knock Off, que si no recuerdo mal es... Sí, desarme, desenrollar, golpe y esto, bueno, bueno, se lo vamos a cambiar, ¿vale? Voy a intentar cambiarle los ataques un poco, y en estadísticas es una barbaridad, tiene todo por encima de 100 menos el ataque especial, que me da igual, ¿vale? Y luego ahora hay que decidir, porque hoy vamos directamente a Sabrina, hay que decidir... Aquí están todos los que he leveleado, ¿vale? Todos. Los que ya estaban en el equipo, he conseguido bajar a desfusionándolo y volviéndolo a fusionar con el fusionador normal al 66, pero de momento no vamos a utilizar a Togenite, ¿vale? Espero que os parezca bien, porque me parece facilitar demasiado el juego, porque Sabrina me parece que va a estar como al 53, 54, y eso es estar 12 niveles por encima. Para el siguiente gimnasio seguramente, o para el otro, ya lo sacaremos, pero en este gimnasio de momento lo voy a dejar descansando en el PC, ¿vale? Que las estadísticas son una barbaridad. Va por especial, pero por físico también pega buena hostia. Entonces, Jorge Suárez entra seguro, ¿vale? Entonces tendríamos un normal tierra, un eléctrico agua, ¿vale? Para mí, Andrés Ramírez entra seguro, ¿vale? Estos tres para mí son fijos. Y ahora viene la cosa. Raulet do el BDAO, 54, y Raulet tiene 129 de ataque. Así que, casi 100 de velocidad, las defensas son muy buenas. Y tiene Demolición, Abocajarro, Enfado y el Asurance, este. Lo único malo es que ahora vamos al gimnasio de Psíquico, con lo cual a Raulet no le vamos a poder sacar, pero es un Pokémon para volver a tener en cuenta cero bromas, porque las defensas son muy buenas, son muy buenas. Después Zumbini, que es Pikachu con Mook. Claro, necesitaríamos una Piedra Trueno, cosa que vamos a hacer. Le vamos a evolucionar ya para ver qué estadísticas tiene realmente, porque es el único que falta por evolucionar, ¿vale? Entonces, yo creo que tenía una Piedra Trueno por aquí, ¿puede ser? ¿No están aquí? No, no están aquí. A ver... Pues igual no, igual no, pero bueno, vamos un momento a Zulona y sacamos la Piedra Trueno, ¿vale? Compramos la Piedra Trueno. Voy a ponerme en el equipo a... A Ricardo Manuel, ¿vale? Que tiene vuelo y ahora solo lo utilizamos para esto, ¿eh? Un momentito. Molaría que igual que nos han dado el pico y el no sé qué para lo de la fuerza y todo eso, que nos dieran también unas alas para quitarnos vuelo, aunque vuelo es un ataque más bueno. Vamos un momento a Zulona, que está aquí, si no recuerdo mal, sí. Pillamos la Piedra Trueno y vemos a ver realmente a qué nivel está Zumbini. No es una locura, encima me ha salido físico. Es verdad que ya le he conseguido poner chispazo, le he conseguido poner moflete estático. Creo que lleva un ataque de veneno también por parte física. Lo único que es por 4 a tierra, claro. Justamente en este gimnasio no me preocupa, pero es por 4 a tierra. Vale, aquí está. ¿Cómo te puedo servir? Comprar, dámela, Thundersound. Yes. Yes. Vale. Y ahora... Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocom. Vale. Piedra Trueno se la damos a Zumbini, que ya va a ser Raichu con Muk. Espero que lo que le suba es un poco la velocidad, porque la verdad es que es lentito. Claro, pero es un Muk dentro de lo que cabe. Es raro de cojones, pero está bien, ¿eh? Es raro de cojones, pero está bien. Eléctrico Veneno. Quiero aprender Venom Drench Creo que esto no se lo enseñé No, ¿veis? Tiene Moflete estático, chispazo Lanzamugre y bueno El Mad Bomb ese Ay, que no, que no quiero aprenderlo Que no quiero Vale He utilizado mi última Piedra Trueno Y aquí tenemos a Zumbini al 53 Hostia, 129 El ataque físico Con buenas defensas No son las mejores Pero son buenas defensas Y 85 de velocidad Ability Stench Puede causar que Siempre puede causar que flinche El enemigo Hostia, ¿eh? Cuidado Cuidado Vale, nos vamos a terminar de formar el equipo ¿Vale? Perdón si hoy, a lo mejor Si notáis un corte, porque estoy grabando esto Y me tengo que ir, ¿vale? En principio En media hora o así Pero a lo mejor me pasan a buscar antes Entonces igual Si notáis un corte Es porque me he tenido que ir Y volver Si notáis un corte El capítulo lo vais a ver más tarde Porque me tengo que ir A una cosa familiar ¿Vale? Si no notáis el corte Es que me ha dado tiempo A grabarlo por la mañana Y... Me ha dado tiempo A grabarlo por la mañana Y ya está Y tenéis el capítulo a las 5 ¿Vale? A ver Luego Mauro Bonza Está al 50 Es verdad Ya es Crobat con Fearow ¿Vale? Lo único Bueno, pues que es muy rápido Muy rápido Con 100 de ataque Tiene El... 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 Veneno X Creo que se llama Chupavidas Asurans Y... Pico Taladro Bueno, es buen moveset El ataque es normalito Pero bueno Eh... Hayamiki Que ha vuelto En forma de chapa 130 de velocidad 133 de ataque físico Con triturar Eh... Danza Dragón Hipercolmillo Y cabezazo Zen Os... Os digo la verdad Creo que para el gimnasio de Sabrina Hayamiki debería entrar Por tener Eh... Danza Espada Y por tener Eh... El ataque de test Es tipo siniestro Y el tipo psíquico ¿Vale? Y después Porque este es veneno No Eh... Bueno Y... Es verdad que este evolucionó Quería evolucionarlo a Poliwrath Y evolucionó a Polito Eh... No me importa Porque sigue siendo Planta Agua Pero es verdad que las estadísticas Es verdad que es el que más Bajo de nivel se ha quedado ¿Eh? Bueno, la velocidad El resto de estadísticas Muy bien Pero la velocidad Lo único que vaya por físico Me raya un poco Porque claro Rayo Burbuja Gigadrenado Casi todo lo que lleva es Es... Especial Pero bueno No es un mal Pokémon Y después Está Rascreation Que... Está de puta madre Y además tiene triturar Y tiene chupavidas Con cabezazo zen Y cuchillada Así que Rascreation De momento también va a entrar Lo bueno es que ahora tenemos Varios donde elegir Y eso que no estamos gastando A... Joder Puedo mover al... Gracias Y eso que no estamos gastando Al... Uff... Igual se queda así ¿Eh? Igual se queda así Para este gimnasio ¿Eh? Sí, yo creo que sí Vamos a ver si A lo mejor A ver Tóxico Tóxico Solar Beam Psíquico Todo esto es especial Flame Charge Low Sweep Vale Switch for Sweeps Vale Acróbata Tijera X Tijera X A ver ¿Quién pudiera prenderlo? Nadie Mmm Ah El Poison Jab Este es físico Efectivamente A Zumbini Vale Ah no, claro Pero bueno Le podemos quitar Por tener un ataque de veneno Que pegue con 100 Le podemos quitar Mood Bomb Porque es completamente físico Vale Y en principio ya estaría Y hemos quedado ¿Qué? Astor tenía Vale Tiene Knock Off también Y Roll Out Ah Había que intentar meterle Sí, le vamos a meter también O Poison Jab Ya no me quedan Sí Son infinitas las MTS Es verdad No me acordaba Se lo vamos a meter también Por picotazo venenoso Porque es que picotazo venenoso ¿Qué queréis que os diga? Vale Uy Escucho yo La música súper alta Luego en los vídeos no se oye casi Pero la música La escucho yo súper altísima Y vamos ya por Sabrina Llevamos aquí 10 minutos Haciendo el parreloide Pero Yo creo que vamos ya por Sabrina A ver a qué nivel real está Yo creo que vamos a ir un pelín por encima Pero bueno Después del susto que nos pegamos con Giovanni No pasa nada Por cierto Aquí está el hotel Estará también Supongo El gimnasio de Hay un huevo ahí Hay un huevito ¿Cómo llego ahí? Supongo que será Hostia Nadie tiene fuerza ¿Quién tenía fuerza antes? Vale Pueden aprenderlo Varias personas A lo mejor Hay a Mickey Que va Porque hipercolmillo Es 80 Y 90 Y esto es 80 Vale Pues le voy a quitar Hipercolmillo Que lo tiene por esta Vale Esto lo movemos Y esto lo movemos Y esto lo movemos Y un huevito Vale Tenemos un huevito nuevo Que nunca se sabe Ahí al lado Supongo que está el gimnasio Con el que me dan a Hitmonchan y tal Y este señor Este gimnasio suele ser Una verdadera cosa Pero ellos Ah Vale Este es el gimnasio de lucha Bueno este gimnasio solía ser algo gordo Pero ellos se vinieron abajo Cuando Sabrina llegó a la ciudad Vale Ey campeón en proceso Sabrina usa los pokémons tipo psíquico Tienes que usar buenas estrategias De tus pokémons Si no quieres ser tal Después de que ya tal Toma esto Vale Un agua fresca Siempre es de agradecer Señor con gafas Vale A ver Vale este me pilla Sabrina es joven Pero es también nuestra líder No puedes llegar a ella tan fácil A ver que tal los niveles Drowsy Claro 42 Ahora de repente estamos 10 niveles por encima A ti Cabezazo zen Claro acordamos Nos tenemos que acordar Que somos veneno Con esto No somos tierra Que coño Normal tierra Mabro Mabro Como estas Como estas Mabro Esto es Machok Y slow Esto es lucha Esto es lucha Vamos a cambiar Porque como nos haga un ataque físico O sea Un ataque de tipo lucha Aunque sea por especial Una esfera oral o algo así Bueno no Es pabila Y nosotros le vamos a hacer Cabezazo zen igual le mata No es neutro Vale Y triturar Lo mismo Le quita lo mismo Vale Hostia eh Cuidado 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 Vale Zumbini también ha subido de nivel Veis van subiendo de nivel un poco todos Y eso me viene bien Porque a estas alturas Es complicadísimo levelear Vamos a sacar a Rascreation Tío Cada poke Chupa vidas Muerto Vale Rascreation es bastante counter de este gimnasio Porque encima no es débil a nada Así que lo vamos a poner primero Vale Ok y esto Vamos a ver si consigo llegar fácil Y si no tendré que buscar como se llega Porque si en estos gimnasios siempre me pierdo un montón Wispin bra Todos son como muy bra ¿No? Wispin bra Chupa vidas Muerto Si A ver le sacamos bastantes niveles Creo que Sabrina va a estar al 50 y pico Pero bueno Polinime ¿Qué te hago yo aquí? Cuchillada Porque si es hada Vale tambor Bueno Va a morir Ok Muy bien Slowpoke y bonita Triturar Amnesia Eso es la defensa especial ¿No? Amnesia Hidropulso No me quita nada Buah Rascreation en este gimnasio Es capo Yo voy siempre Yo voy siempre así en diagonal Y he vuelto a salir Soy horrible tío En estos gimnasios de verdad A ver así Yo que sé Vamos a tomar otra decisión De lo que hayamos hecho después A ver Este era seguro Aquí hemos ido en diagonal para abajo Y luego aquí hemos ido Hacia ahí Vamos a ir por aquí Y aquí vamos a hacer Esta Vale vale Esto tiene pinta Uh esto es doble Esto es doble Vamos a ver que tal El combate doble Mr. Bride y bro Es que son todos así Mr. Bride y bro Al 48 ya Cuidado A ver Aquello será cadabra O a la kazam ya Con Mr. Mime Eso será psíquico hada Entiendo yo Y aquello de allí Es un D1 Con un slow bro Que yo creo que una Electrobola Le puede hacer Bastante daño Sigue en un par Roleplay No sé qué hace Vale Copia la habilidad Ahora tiene levitación Le hago chupavidas Lo destruyo Y encima me curo Claro Vale Buceo Buceo No va a ser Nada efectivo Contra ninguno De los dos Realmente Lo único Es que va a atacar El último Voy a fallar Los dos ataques Me va a atacar Pero no me hace nada Y me curo Con restos encima Así que chupavidas Vale Y Electrobola Ok Sube al 56 Jorge Suárez Al 53 No sé quién Power Whip Hostia Latigazo ¿No? Voy a quitar desenrollar Porque no creo que lo utilice nunca Y cubrir por planta No está nada mal Y aquí está Sabrina Hemos llegado Vale Rascreat Vamos a ver Porque no voy a salir Tengo PP Me voy a curar Algunos PP En chupavidas Porque creo que puede ser interesante A ver 10 HP No Eh Vale Algún Tengo 4 elixires Vale Todos los PP Todos los PP Son restaurados Y después A ver ¿Cuántos nos dejará elegir? Es la verdadera pregunta Debería curar a Hayamiki Yo creo que debería curar a Hayamiki Sí Tengo dos máximas pociones Les curamos Y luego tendré algunas vallas Estas son solo de 10 PS Pero bueno 10 PS Me vienen bien aquí Me vienen bien aquí Me vienen bien aquí Hasta el máximo Y luego aquí Y aquí Vale Me he gastado todas las vallas Ok Vamos a hablar con ella directamente Aquí ya lo que tenga que ser He tenido una visión de ti llegando Tengo psíquicos poderes Desde que era una niña Primero aprendí A doblar cucharas con mi mente No me gusta luchar Pero si lo deseas Te enseñaré mis poderes Nos vamos a usar 4 pokémons Elige cuidadosamente 4 Rascreation Full Rascreation Full Hayamiki Jorge Suárez Aunque no tenga nada fuerte Es un pokémon Que tiene pocas debilidades Deberíamos Meterle yo creo Después Hayamiki Que tenía Si Triturar Danza dragón Y cabeza zozen Puede ser muy clave Hayamiki Que por cierto A Zumbini Le tenemos que poner un mote Muchas gracias Porque en los últimos dos capítulos Habéis comentado un montón de gente nueva Y os tengo apuntados ¿Vale? Para los motes Mañana seguramente Pondré motes a los pokémons Que han entrado nuevos Y el cuarto Me fío de Astor Confío en Andrés Ramírez Y en lo que nos ha dado Voy a tirar con Astor Vale Voy a tirar con Astor Sí Vale Hipmime Vale Esto sí No hay Mr. Mime Esto será Psiquial 46 Psíquico Hada Nasty plot Vale Con dos Le mato Psíquico No me preocupa Hostia No soy débil No soy aguabicho No Hostia Rascrea Tengo que aprender psíquico No voy por físico Perdón Pero gracias Hostia Vaya hostia Me ha dado ¿No? Quiero cambiar Sí, sí Joder Hombre con la hostia que me ha dado Niño Como para no cambiar Eso es porque se ha subido el ataque especial Mucho ¿No? Supongo que lo que ha hecho es Amnesia No será Amnesia Pero que será No sé que habrá hecho Uh Es Reón Esto es Espeoniumbreon Esto es psíquico siniestro Hostia Que bien me vendría aquí El 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 Psíquico siniestro Claro Psíquico no le afecta Y siniestro Que le será neutro Sí Premonición Voy a hacer una danza dragón Pulso hombrío Vale Cuidado con el Cuidado con la premonición De después eh Creo que le mato De un triturar ahora No Hostia La premonición igual me mata eh No No, 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 no Pensaba que le iba a matar Mierda Joder Pensaba que le iba a matar Subiéndome la Subiéndome el ataque Tío Igual le tendría que haber hecho fuerza Directamente Y a tomar por el culo Tío Era con Esta Hostia Esto nos complica mucho las cosas Hostia Esto ha sido cagada eh Lo siento chicos Pero esto ha sido cagada mía Hostia Hayamiki tío Electroball Claro Máxima poción encima No me ha servido de nada Si en vez de hacer Eh Si en vez de hacer Tres O sea Dos ataques Y un Danza espada Hubiera hecho tres ataques Lo hubiera matado Básicamente A ver si con surf Le quito un poquito más Premonición Otra vez Pesadilla Con las máximas pociones Tío Y eso que está El 46 Pulso hombrío A ver que me quita Joder Macho Hostia Vale Vamos a jugar a Vamos a jugar a Máximas pociones Vamos a jugar a Máximas pociones Tengo una Madre mía Igual tendría que haber Curado a Joder Otra premonición Tío Si muere La premonición Me ataca igual Creo que sí Gengar Ya la cazamos Al 50 Gengar Y a la cazamos Bola sombra Vaya hostia Vale Creo que la premonición Si muere No me ataca La pregunta es Me mata de otro 76 por 2 Son 152 Pero me he recuperado Con restos Vale Bola sombra Astor es tipo Normal A ver si falla A ver si me hace Bola sombra Paz mental Que hijo de puta Lo hubiera matado Bueno no Porque se sube La defensa especial Le tengo que hacer Knock off Otra paz mental Vale Eso es que no me puedo Hacer nada Desarme Lo mato Vale Quiero aprender Carga Fijaos Lo bien que vamos De nivel Y aún así Hemos tenido una baja Le queda un Pokémon Yo creo que Gengar y al alakazam Ese será su máximo Nivel Alabro Alabro Al 47 Vale Esto es alakazam Y slow bro Entiendo Esto igual Un latigazo Lo destruye Cero bromas Si no fallo No la ha destruido Vale Psicocorte Nada Y ahora knock off Yo creo y muere Estupendo Vale Pues Sabrina Derrotada Con una baja Una baja Un poco dolorosa Pero bueno Hayamiki Hacía mucho Que no estaba en el equipo Pero 10 vidas Ya No nos tenemos que relajar Porque ya no es solo Que me destruyan el equipo Es que en el momento En el que me quede sin vida Se acabó Vale Estoy en shock Pero una derrota Es una derrota Lo admito Admito que No ha funcionado No He trabajado lo suficiente Como para ganar Te has ganado esta medalla Vale Te deja utilizar surf fuera Y me da Vale Psicocorte Utiliza tu ataque especial Para utilizar Para hacer daño físico Y 3 tickets 3 tickets Vale Con que 3 tickets 3 tickets Son muchos tickets Vamos a hacer los intercambios De los tickets Vale Porque es una cosa Que siempre nos gusta un montón Aunque vaya mal de tiempo Yo creo que me da Me da tiempo De sobra A ver Si me da tiempo de sobra Vale vale Vais a tener el capítulo Hoy a tiempo Me parece Vamos a dejar Por desgracia Hayamiki Gran Pokémon Mejor Pokémon En la caja de los muertos Perdón porque también está aquí Ricardo Manuel Que también va aquí ¿Cuántos han muerto ya tío? Bueno 10 Y vamos a atrapar A 3 Pokémon Así sueltecitos Vamos a atrapar A 3 Pokémon Sueltecitos Para hacer los 3 intercambios Y lo dejaremos ahí Al final será un capitulito De media Ahora como todos Yo pensaba que iba a ser Más corto y tal Pero no Cagada mía Lo deja Yamiki Creo que se hubiera sacado Se hubiera sacado antes A A Ligiligi A Astor Vale un Zubat Que yo creo que con una ultra Tengo 6 Se atrapará Vale Perfecto No quiero darle un nickname Lo atrapamos rapidito Y hacemos los 3 intercambios Bulls Road Y ya en el siguiente Me decís vosotros Según lo que nos salga Porque la verdad es que El último nos salió súper bien Nos dieron a Nos dieron a Rotom Con Fibas Se me olvidan los Los motes Cuando los llevo Utilizando mucho tiempo Ya no Por ejemplo Hayamikis Hayamikis Se me había quedado Muy guardado Luego Esclaring No sé por qué Se me quedó aquí Dentro y no se me olvida AnduPK Rowlet Hay algunos Que sí que se me quedan Pero hay otros Que se me olvidan Y ahora lo ver Jorge Suárez Jorge Suárez Si no me equivoco Es nuestro querido Milotic Con Rotom Vale Esto es que nos va a dejar Elegir Sprite Seguramente Vale Ahora sí Tira Ico Pidiéndote que le rasque la barriga Muy bien No quiero darle un nickname Y ya tenemos 3 O sea que Ahora igual Claro nos dan 3 intercambios Igual luego en Yoto Nos dan 4 o 5 Después de cada gimnasio Eso es increíble Vale Vamos al centro Pokémon Vamos a meter en el equipo A los Aquí está Bullpix con Bellsprout No te vayas a la caja De los muertos Por favor Y de verdad Y el huevo Y Growlithe Por Zumbini mismo Vale Y a ver que nos dan Esto es Puede ser un momento clave Bueno siempre es momento clave Este Vale ¿Quieres utilizar uno? Sí ¿Esto guardar automáticamente? Sí Toma a Growlithe Uy yo hago un objeto Growlithe Bueno da igual A ver Me envía Arnold Será Aaron con algo Eso es Primeape Con Aaron Eso es Primeape Con Aaron No con Unown Hostia Que manera De fusionar A Primeape Con 2 Pokémon De mierda Psíquico Lucha Cuidado Claro Nivel 18 Bueno en ataque especial Espíritu vital Lo único que no me convence Es que claro Unown es una mierda De Pokémon Es lo único Que no Si hubiera sido Con otro psíquico Con un Meritite O algo así Vale Ya se ha Ya ha descansado La tía Hostia Claro es que unown Ni evoluciona Ni nada Que lástima Nos manda Miki Un ratón Esto es Wobufet Con Natu ¿Verdad? Wobufet Con Natu Si Bueno Windout Con Natu Que es Psíquico Puro Podrá ser Psíquico Volador Entiendo En un futuro Bueno Shadow Sombra Trampa A ver Tampoco es La gran cosa Tampoco es La gran cosa Es verdad Que Wobufet Es un Pokémon Muy defensivo Y Y no está Malchatu Pero bueno Tampoco es Nada del otro mundo A ver si con el tercero Nos solucionan algo Si no de momento No creo que nada De lo que nos han down Tener en el equipo Y mandamos A ese Zubat Que acabamos de atrapar Pics Pichu y Jonech Pichu y Jonech Esto es acero 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 eléctrico O eléctrico fantasma Uh Eléctrico fantasma Estático Claro Es Aegislas Ya es Aegislas Pero claro Pichu tiene que evolucionar A Pikachu Y luego a Raichu Esto cuidado Esto cuidado Esto nos lo vamos a pensar Esto nos lo vamos a pensar Pero no creo que sea Aegislas Ya no Será Que tres evoluciones Tenía Aegislas A ver Aegislas Igual sí Igual sí Es Jonech Doblet Y Aegislas Sí pues igual Porque ya ponía Ash en el nombre Así que Nada Vale pues nada chicos Espero que os haya gustado Una pérdida Pero bueno es lo que hay Y Y hemos hecho los tres intercambios Que siempre nos gustan un montón Esta vez no nos ha salido tan bien Aunque ese Pichu Con Aegislas Lo levelearé Porque puede ser interesante Y nada Dejad un comentario Estamos súper cerca de los 500 ya Así que Si no estáis suscritos Que por cierto Las estadísticas me dicen Que el 50% de los que ven el vídeo Están suscritos Y el 50% de los que no lo ven De los que lo ven No están suscritos Con que ese 50% de los que Lo ven Se suscribieran Ya está Estaríamos en los 500 gente En un objetivo más cerca De llegar a los 1000 Así que nada Nos vemos mañana con más Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!